Tras el fallo de la SIG en la demanda marítima de Bolivia, es una constante histórica que las instancias y los organismos internacionales respondan a los intereses impuestos por el gobierno de los Estados Unidos, intereses imperiales de empresas transnacionales y como concesión a los intereses de burguesías nacionales de ciertos países. El fallo negativo, formal e injusto se aparta del fondo que se trata de una pérdida territorial a través de una invasión y una guerra que respondía a intereses imperiales y de una burguesía nacional. La persistencia de la reivindicación marítima de Bolivia, aún negada por la SIG, podría generar xenofobia contra bolivianos en Chile, por lo que es necesario llamar a la hospitalidad y desechar la hostilidad. Es necesario enraizar la relación de integración de países hermanos con necesidades comunes y complementarias, desechando el concepto de vecindad. Antes del fallo, se rememoró la integración de una patria grande, como expresaba y esperanzaba Hugo Chávez desde Venezuela, planteando un nuevo escenario latinoamericano de integración. Las palabras del presidente venezolano que decía con voz internacionalista, Bolivia tuvo mar, yo sueño con bañarme en una playa boliviana, sigo soñando y seguiré soñando toda mi vida con bañarme en una playa de Bolivia. Y la política externa de Bolivia llama a los países del mundo a la integración, a dialogar de buena fe por una salida marítima como un derecho de los pueblos.